Hola a todos, soy Roxy y esta es mi nueva serie Estados Unidos contra Italia En esta serie os voy a hablar de las diferencias Y de las cosas similares que noté yo Entre estos dos países Por supuesto, esta es mi experiencia Son las cosas que noté yo Y diferentes personas van a tener Diferentes experiencias Así que las cosas que van a notar A lo mejor son diferentes Pero creo que esta serie va a ser Super útil para las personas Que quieren saber más sobre estos países Quieren saber más cosas sobre Mí y voy a Compartir informaciones que pueden Ser útiles para las personas que van a Viajar en Estados Unidos, en California O en Italia Así que vamos a empezar Yo ahora vivo en California y en Los Ángeles y originariamente Soy de Roma, en este episodio Quiero hablar de mi primera Impresión de Los Ángeles Y os quiero contar una pequeña Historia Este va a ser el video de hoy Así que antes de venir aquí en Estados Unidos Yo viajé un poquito en Europa Visité algunas ciudades en Italia Y en Europa Pero yo estaba enamorada Bueno, estoy aún enamorada de Roma Que es la ciudad donde nací Y crecí Nunca pensé que me iba a mudar A otro país Pero la primera vez que estuve aquí En Los Ángeles Creo que fue en el 2010 O algo así Me pasó algo súper raro Entendí que yo soy un limón Y que Los Ángeles es mi guardalimón Y Roma es un guardacebolla No os preocupéis Os voy a explicar Conocéis esas cajitas Que podéis poner en la nevera Que tienen la forma de vegetales O fruta o lo que sea Ponéis Ponéis la cebolla En la cajita de forma de cebolla El limón en la cajita de forma de limón Y los vegetales O la fruta que ponéis en estas cajitas Se conservan mejor Y además la nevera no va a oler Como a un mix de todas estas cosas Ok Podéis poner un limón En el guardacebolla Pero No cabe perfectamente ¿Verdad? Pero cuando ponéis el limón En el guardalimón Cabe perfectamente Es como un guante Una pieza de un puzzle Y eso es como me sentí Yo cuando Visité a Los Ángeles Por la primera vez Y eso fue por un mix de cosas La gente, la energía, la mentalidad Y todas estas cosas De que voy a hablar Más en particular En los próximos episodios Pero me pasó esta cosa rara Esta sensación Que nunca me pasó antes Y estoy súper curiosa de saber Si os habéis sentido así Alguna vez en vuestra vida Así que Contadme en los comentarios Si alguna vez Habéis visitado un país O una ciudad Y os habéis sentido Como que Esa ciudad Era vuestro Guardalimón O a lo mejor Os pasa Cuando regresáis A vuestra ciudad A lo mejor Viajáis mucho Y los países que visitáis Os gustan Pero cuando volvéis A vuestra ciudad Os sentís como un limón En su guardalimón Contadme en los comentarios Vuestra opinión Porque estoy súper curiosa Y contadme también En los comentarios Si hay algunos aspectos En particular De Los Ángeles La California Estados Unidos O Roma Italia O lo que sea Que queréis que yo trate En esta serie Y a lo mejor mañana Voy a tratar el tema Que habéis elegido vosotros Os amo muchísimo Espero que este vídeo Os haya gustado Y nos vemos mañana Bye Mua